Y bueno, si había una voz autorizada también que tenía que hablar y que tenía que decir lo suyo, lógicamente, era la de Juanma Rodríguez, que tenía un cabreo monumental. Y fíjate tú que Juanma es muy madridista, pero es verdad que el Mbappé como que no le termina de entrar y al final efectivamente pasó lo que pasó. Le vamos a escuchar porque es una reacción bestial y de verdad que merece la pena, como digo, escuchar. Vamos a escuchar a Juanma Rodríguez. Estamos en octubre, tenéis razón, y que esto no ha hecho más que empezar. Pero, no sé, esta derrota me deja mal. Me veo yo a mí mismo peor que en otras circunstancias, Josep. No sé por qué. No sé exactamente si es el síntoma de algo. Me transmite mal rollo lo que ha pasado hoy. Y yo, por supuesto, que no me voy a bajar del barco del Real Madrid, pero... Joder. Si al mejor equipo del mundo, al campeón de Europa y campeón de Liga le traes al mejor jugador del mundo... Yo creo que esto tiene que funcionar. Me parece alarmante que el Madrid estemos casi en noviembre ya y yo no tenga claro a qué juega el Madrid, ni a qué quiere el entrenador que juegue el Real Madrid. Hoy, sinceramente, te lo digo. No lo sé. No lo sé. Y no es... Iba a decir, no es por señalar. Pero sí, claro, es que hay que señalar. Yo estoy... Sigo esperando a Mbappé. Sigo esperando a Mbappé. Es que yo... Vinicius ya lo he visto muchas veces, lo que hace. Exacto. Por eso a Vinicius se le salva, porque se le salva, pero es que Mbappé... Y era un día marcado en el calendario para Mbappé. Hoy era el día marcado en el calendario para Mbappé. Y lo que puedo decir de Mbappé es que ha caído seis veces en fuera de juego. Y no le veo, 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 no le... Bueno, efectivamente. Tampoco voy a reproducir todo, porque ya es evidente lo que hay. El cabreo, la vergüenza, o sea, absolutamente... Si es que lo vemos todos, Copón. Es que cuando ganamos, cuando remontamos al Dortmund, al final todo el mundo... Uy, el mal... A ver, si no es por desmerecer lo que hay ahí, ¿vale? De remontada, de impulso, de ganas, de noche europea, todo lo que tú quieras. No es por desmerecerlo. Pero es que en el trasfondo, en la trascienda, estás viendo... Madre mía, si es que tácticamente nos están dando un baño. Si es que tácticamente nos están meando. Si es que no somos capaces de decir, hemos aplastado a este rival no por el resultado, sino por el juego, por sensaciones, por cómo hemos planteado... Es que no lo ves. Y todo el mundo te lo dice, hasta Juan Marrodillo. O sea, es que no sé en Madrid a qué juega. Es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. O sea, es que vamos de apagafuegos, de apagafuegos, de poner remiendos, de apagafuegos. Y porque tenemos a los juegos que tenemos, si no esto sería peor, estaríamos ya en zona de descenso. O sea, es de verdad una auténtica... O sea, es de verdad una auténtica...